tirando aquí en la etapa 2 y nada empiezan los problemas técnicos ya nos hemos cargado una gopro en el avituallamiento me han dado otra con la tarjeta rota aquí está víctor dale gas víctor que van más tatuado que el jarram hombre y aquí seguimos en grupeta estoy a encontrar una manera de estirar porque me están pillando rampas de los discos que no me voy a pasar bajo la pierna bajo la pierna para abajo y aprovecho la bajada para estirar un poco la subidita nos ha pillado en frío madre mía bocadillo de jamón y aquí con mi compañero diego el gallego saluda de ti mismo dios también va en categoría solo intentaremos hacer la noche juntos que ya vamos un par de horitas por delante del corte así que a reservar tanto ver agua tú y suerte que víctor me está o míralo me ando también para pedalear rápido y a pillar al grupo pero esto va a ser la polla de duro ni la mitad de la segunda etapa estoy crujido de llanear nada aquí subir 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 no puedo ya ni arrastrándola tú de ahí abajo joven y mal